¿Verdad? Sí, a ver, esto sí, wey. Sí, gracias. Vamos a hablar. ¿No pueden hablar otra vez? ¿Que no podemos hablar cuando nos opine? No, no, no. Nos están grabando, wey, chile. Puta verga, no te pases, wey. Mira, mira. Hey, wey. ¡Ey, bájale tus naves! ¡Ey! ¡Gállate tú! ¡Gállate, madre! ¡Gállate, chachalaca! ¡Puta fuerza! ¡Puta puerta! ¡Gállate, por acá! ¡Gállate, pala! ¡Gállate, pala! ¡Gállate, pala! ¡Pala, pala! ¡Pala! Pala, 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 pala. ¡Pala, pala, pala! ¡Gállate, pala, pala, pala! ¡Pala! ¡No, no! ¡Pala! No, no, el coco, no, el coco, no.